¿Dónde estoy hoy? Pues hoy me he venido aquí, a Divina Pastora, a su mercado municipal. Venimos a hacer una visita, a ver un poco cómo está la cosa, cómo está el género y a ver qué es lo que hay, qué es lo que se compra, qué es lo que se vende, qué es lo que está bien de precio, qué es lo que la gente está buscando más. Así que nos vamos a dar una vueltecita por los puestos, a ver qué es lo que nos encontramos, a ver qué vamos a comprar hoy. Venga, vamos para adentro. ¿Qué empieza por un sitio? Bueno, vamos a empezar por aquí. Sí, congelados, Diego. Aquí ya nos atienden. No es Diego, creo que evidentemente no es Diego. Soy Diego. Muy buena, soy Mónica. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues va mejorando un poquito cara el verano. El invierno se ha notado un poquito más bajo que el anterior, pero bueno, en Semana Santa ya dio una pincelada buena y ahí vamos, poquito a poco. Me tiene a mí esto preocupado, que dicen las noticias, los medios internacionales, los que hablan desde Madrid, que dicen que la gente como que no vaya a comprar tanto, que prefieres más comer en la calle que comprar. La verdad que sí, yo le sirvo hostelería y la hostelería está funcionando muy bien y la mesa le cuesta, a la gente le cuesta mucho comprar y debaten mucho con los precios. Yo creo que estamos un poco obsesionados, porque ya todo nos parece caro, todo nos parece que ha subido y realmente no es así. Hay cositas que han subido, pero hay cositas que siguen en su mismo precio. Ah, bueno, pues venga, pues cuéntanos, Mónica, ¿qué cositas tenemos así? Claro, hay cosas que han subido, evidentemente, pero hay otras, bueno, siempre se dice aquello de que hay que comprar en temporada. Si compramos cosas fuera de temporada, los de la fruta lo saben perfectamente, pero, por ejemplo, en tu género, ¿qué hay? En tu género, por ejemplo, esta Semana Santa, pensábamos que el bacalao, que es típico de esta fecha, iba a pegar una subida muy grande y hemos tenido los mismos precios que el año pasado. Entonces, lo cual, no es todo tan exagerado como lo pintamos. Y luego que el bacalao es mucho corrido, vale muchas cosas. El bacalao es millones de platos lo que se pueden hacer con ello. Igual que se puede hacer un potaje, se puede hacer un bacalao al pimpi, se puede hacer cualquier cosita que apetezca, tanto en invierno como en verano. Bueno, y también otra cosa, ¿no? El pescado congelado es una alternativa un poquito más económica, podemos decir que el pescado fresco. La verdad que sí, que es más económico, tenemos muy buena calidad, la gente piensa que el pescado congelado lleva mucha agua, pero, por ejemplo, yo intento traer lo menos posible en glaseo. Entonces, es una buena opción para tener siempre en casa de dónde tirar para hacer una buena comida. Bueno, también es cierto, para aquellas personas que no pueden venir a diario o unas cuantas veces a la semana al mercado o hacer la compra, el pescado congelado es una opción tan válida que lo tienes en casa y te quita hasta ahorrar tiempo. La verdad que sí, yo lo veo una opción fantástica y todo aquello que podamos ayudaros, aquí estamos para echaros una manita. Ya lo saben, aquí en congelado Diego, os atiende Mónica, el mercado y una pastora y os podéis encontrar tantas cositas, tantas cositas como estoy viendo aquí. Hay huevas, calamar, dime qué más. Esto es jibia, calamar, mejillones gallegos, tenemos un pescado buenísimo, huevas de choco, que son una maravilla, lenguados muy buenos, rosadas, como no. Tenemos unos lenguados muy buenos, a la plancha con una ensaladita y más sano que cualquier cosa. Muy bien, pues muchas gracias Mónica, ya lo saben, aquí en el mercado y una pastora. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer el repaso. ¡Hombre! Está aquí mi amigo. ¿Qué pasa? Es que es el padre de Cristian Benitez, un gran atleta que estaba con el programa Marca Marbella, pero que nos descuidamos, pues va a ir a los Juegos Olímpicos. Sí, no, ayer lo llevé a Málaga y cogía el AVE, después en Madrid cogía el avión para ir a Italia, y está en Italia, porque está invitado a un mitin y va a correr un 1.500 el viernes por la mañana y un 5.000 el sábado. Bueno, pero tú, tú estás en Divina Pastora, no te has ido a coger muertos, el niño se ha ido por ahí fuera, pero tú qué estás comprando. Comprando pescado, la verdad que venimos aquí porque es pescado fresco y pescado del día y más barato, aunque la gente piensa que la grande superficie y tal es más barato, no. Bueno, aquí nosotros venimos siempre aquí al Mercado de la Divina Pastora, compramos la carne aquí en lo de Jesús y el pescado unas veces aquí en lo de Jacinto, otras veces aquí al lado. ¿Hay que repartirse un poquito? Sí, sí, y luego después también lo que es la fruta también nos la llevamos de aquí. Es que hay que ayudar aquí, es que se va a perder esto. Ahí está. Se va a perder entonces, casi la... Sí, qué sabe. Vamos a tener que ir a la fruta. Bueno, tú tienes también muchas historias que contar del atletismo, porque tú también empezabas más, pero eso le ha dejado para otro día. Sí, efectivamente, lo del atletismo ya, uh, desde el año 1964. Bueno, pues preséntame al pescadero, anda. Pescadero, a Jacinto está muleado porque tiene cola. Yo le he preguntado cuando ha llegado que se había oferta, porque había una cola aquí enorme. Bueno, bueno, pues Jacinto, te dejamos, que esto es la buena noticia, que estás trabajando a tope. Eso es lo bueno. Lo vamos a dejar, que es que está el pobre a tope y, hombre, tampoco vamos a quitarle un ratito de que está con mucha gente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues seguimos. Ya que hemos visto un poco el género, vamos a hablar con clientes. Con clientes internacionales. Sí, señor. Ah, primero que paguen y luego ya hablan. ¿Qué paguen? Primero que... No hablas español. ¿No hablas español? No, no, no. No, pero bueno, habla poco. Tú me puedes explicar, a ver. Os quiero eso para acá. Pero, venga, que te dé la vuelta y por lo menos que te vea la cámara. Sí, te vea la cara. Venga, que te vean. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, lo que me gusta es el público que tiene allí delante. Mira el público que tiene. Aquel es un público que tengo. Lo que tengo allí... Tiene una grada de animación. El que tengo allí a la izquierda mía es la grada de animación de aquí del puesto número 13. De aquí de la Divina Pastora. Y aquí tengo mis colegas que no se bata que le dé la vuelta. Hombre, normal. Yo tampoco me iría. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Tengo que salir en primera plana. Oye, ¿cómo te entiendes? Tú se me... Porque yo soy un artista. Un momento, no te vayas. Que si no se va, si no lo atiendo. Venga, venga, entonces atiende, atiende. Bueno, bueno, bueno. No quieren hablar. ¿Qué le vamos a hacer? Pero vamos a buscar aquí a Rocío. ¿Rocío? ¿Está disponible? Mira, aquí está Rocío. Rocío, que está... Mira, que tiene... Fíjense. Espérate. Le voy a ir aquí a la compañera que le grabe. Todo como tiene el local Rocío. Mientras Rocío se va preparando para la entrevista. Porque... A ver, Rocío. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues muy bien. Porque tú estabas... Hay que recordar que Rocío antes estaba en el mercado central, el de Miraflores. Y ahora también aquí, adivina, Paco. Yo estoy muy contenta. Me va muy bien. Abrimos a las siete y media. Hoy, por ejemplo, tengo un marmita con cal... Que vienen a comer. En fin, esta gente... Claro, porque tú me imagino que tú ahora apuntas por la mañana para los desayunos. Y luego el mediodía, porque vengo... Tiene mucha... Vienen clientes míos del otro mercado, claro. Claro, ahora es una horita para ti un poco de más de preparación, ¿no? De preparación total. Ahora, mira, voy a empezar el marmitaco, voy a hacer unas croquetas, caracoles... En fin, tengo todo eso en marcha. Bueno, ¿este mercado es como más familiar? Más familiar, pero hay muchos movimientos. Más del que parece, o sea, que está muy bien. Hay de todo, todo fresquísimo, el pescado impresionante, las carnicerías impresionantes, que preparan muchas cosas muy frescas, y yo impresionante también. Claro, tú tienes que vender lo tuyo. Claro que sí, Rocío. Tenemos queso de cuenca, me tenéis a mí, que no soy de moco de pavo. Bermudu, sí, es verdad. Estrella Galicia, Cruzcampo, de todo. Croquetas caseras. Cada día, cada día me preparas un plato diferente. Sí. Bueno, hoy en marmitaco es que vienen unos señores, como los clientes, que me lo han encargado. Pero no obstante, sí, un arroz, esto, un cocido, sí, siempre hay un plato. Aparte de que tengo callos de ternera, a la madrileña, pero con garbanzos. Y bueno, que hay muchas tapas también para donde coger. Pues nada, anima a la gente, a que si no vienes, o si vienes a comprar, pero que también te pases por lo de Rocío. Por supuesto, aparte que aquí, que vengan, que, bueno, todo es súper, súper, es verdad, súper fresco. Yo, como vengo tan temprano, pues los veo llegar, y esto a primera hora padece Mercamálaga, te lo juro. Luego ya nos vamos tranquilizando, pero cuando yo llego, eso. Lo que digo es a la gente que se anime a, aunque dices que yo no puedo ir todos los días al mercado, pero te lo planificas, puedes venir. Un cafilito, claro. Pero digo que puedes comprar pescado, pescado fresco, hay pescado fresco que puedes congelar, y lo puedes tener en casa perfectamente, y la carne igual. Y de calidad súper bien, de precio súper bien, claro, perfectamente, y lo congelas y ya está. Muy bien. O te tomas aquí un café, o vas donde Jesús, las carnicerías que hay, tanto dentro como fuera. Full aquí. Pues muchas gracias. Aquí, hasta luego. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, que todavía nos quedan más cositas que ver aquí en el mercado de Vina Pastora. ¡Gracias! 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 Hemos visto mucho pescado, pero carne poca. Y me han dicho que tengo que preguntar por Jesús, pero me han dicho allí, me han dicho por aquel puesto de allí, el de... Me han dicho, pregunta por Jesús, que vende muy bien, que vende muy barato, pero el género que vende es todo calidad. Calidad, 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 calidad. Bueno, Jesús, cuéntame un poco, si hoy yo me quería llevar por... ¿Tú qué vamos a hacer? Viene una cliente, una cliente te pregunta, Jesús, yo hoy me tengo que llevar para un puxero, para no sé cuánto, pero no tengo mucho dinero. Pero, ¿tú apañas la cosa o cómo? Se intenta apañar, se intenta. Dentro de los márgenes se intenta apañar un poquito. Bueno, bueno. Bueno, ¿cómo está el tema de la carne? Porque también dicen que la carne ha subido, pero claro, ha subido como todo. Bastante, bastante, todo ha subido. No encuentro nada que no haya subido nada. Bueno, ha subido, claro, ha subido, pero ¿tú cómo haces un poco? Porque intenta mantener... Le meto menos margen. Yo lo que compro le meto un margen menos. Invierto más, pagará un poquito menos. Pero bueno, se hace. Ojo, habéis escuchado lo que ha dicho, ¿no? Es que... Invierto más para ganar... Es que eso no... Es que eso no... Pero estamos todos igual, ¿eh? O sea, prefieres ganar menos e invirtiendo más. Invirtiendo más, sí. Pero estamos casi todo el mundo igual, no es que yo estoy especial, es así, ¿eh? Para mantener un poco la clientela, que si no... Bueno, bueno. Jesús, que tú tienes... Aparte, que tienes un puesto muy bien apañado y muy bien presentado. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por allí, que veo que tienes un poco embutido el chorizo. Tienes también aquí un poco lo típico para el puchero, ¿no? Sí, un poquito de todo. Lo que más a mí no la gente va tirando. Claro, porque es un plato muy recurrente el puchero, ¿no? Bueno, sí, pero lo que más viendo es pollo, la verdad. La verdad, el pollo sale todos los días a unas pocas de caja y ya veo que sí. Bueno, y el puchero, es que de todo un poco, no es que sea algo específico. Sí, pero el pollo porque es una carne barata. Es más barato también, claro. Claro, la ternera cuesta más trabajito. Exactamente, exactamente. Ternera, por poco que te lleve, suma 20 euros. Y esto va tirando poquito a poco. Bueno, como decíamos, pollo, pues aquí te vemos. Tenemos, aparte, los muslitos, las alitas, la pechuga, hamburguesa. Ah, bueno, eso es verdad. ¿Te has tenido también qué rehace con esto de hacer hamburguesa de un montón de sabor? Yo hago elaboración un poquito de elaboración, elaboración casera, hamburguesa de pollo, de pinchito, de pollo de ternera, de ternera solo con cebollino, frabenquines, San Jacobo, albondia, todo un poco, todo un poco para tener un surtido. Claro, pero es que eso me parece que es algo que también los clientes empiezan a demandar, un poco porque le dejas ya el plato más o menos ya encauzado. Claro, exactamente. Todo un poquito, las personas que están trabajando tienen que tener más facilidades de uso. Claro, y también así le das un poquito de idea. Exactamente. Bueno, como decíamos, estamos viendo aquí. ¿Nos vamos a la parte cerdo? La parte cerdo, ¿qué tenemos? La parte cerdo está aquí. ¿Esta es la parte cerdo? Esta es la parte cerdo, sí. Mira, tengo panceta, chuleta, lomo, codillo, jamón de cerdo, papada de cerdo ibérica, chuleta de cerdo ibérica, costillas de corbata. Esto un poco, esto un poco. Oye, lo de lo más dicho, esta pieza aquí que me ha dicho, el codillo de cerdo. Sí, no, bueno, no me han dicho que eso... El horno está espectacular. El horno está espectacular. Que queda muy bien. Muy bueno, muy bueno. No sale muy caro, ¿no? No, a 5,50 el kilo. A 5,50 y aquí comen bien la familia. Depende de lo que hagan. Bueno, ya, depende de cómo me coma la familia. Ya, claro. Pero una familia estándar, normalita. Cuatro. Cuatro personas, pues te llevan un par de codillos o tres y ya te sobran. Pues tres y ya te sobran. Ya están viendo aquí ideas, soluciones. Lo que tú me habías dicho, los flamenquines. ¿Esto qué son? Esos son burritos mexicanos. Ese lleva pollo cocinado, con un poquito de verdura ya todo liado y un pan de pita. Para hacerlo en la plancha. Mira qué bien. Bueno, tú estás cogiendo nota, ¿no? Para hacer después de hacer la compra. Bueno, aquí tenemos más los callos. Esto es ya un poco el pollo ya, como te lo que has llevado. Clásico, pollo clásico. Pollo del día. Pollo del día. Rocío, que te ha hecho publicidad. Ay, que me ha mandado. Tu publicidad de Rocío. Queda bien. Rocío espectacular. Espectacular a mí. Aquí tenemos todos espectaculares. Somos los mejores. Bueno, como decíamos, he visto, tenéis hasta callitos. ¿Tenéis también mantequita, mantequita colorada? Es tu rapa, tu rapa de mantequita. Bueno, como decíamos, aquí estamos viendo un poquito el trabajo del puesto de Jesús, que es el primero que se encuentra aquí, entrando a mano derecha. Y te vamos a dejar ya Jesús porque ya tienes gente aquí, gente ya esperando para atenderle. Así que la mejor noticia es que Jesús ya está trabajando. Y te vamos a dejarlo. Y si uno viene al mercado tiene que comprar frutas, frutas y verduras. Y de verdad, aquí el sitio, la referencia es frutas hermanos Villalba. Y vamos a hablar, digo yo, con uno de los hermanos Villalba, ¿no? Sí, somos tres. ¿Sois tres? Sí, yo soy uno de ellos, el más pequeño. ¿El más pequeño? De hombres. Ah, porque estáis también... Somos cinco, pero somos tres hombres. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa aquí en el mercado? La cosa en el mercado está ahí. Hay crisis, se nota un poco que la gente está un poco floja en los bolsillos, pues se nota también a la hora de comprar. Bueno, la verdad es que siempre se dice, o bueno, siempre se dice, se dice últimamente, es que la fruta, la verdura está muy cara, es que han subido mucho el precio. También es cierto que a veces no compramos, o compramos, queremos comprar cosas que no son de temporada, y eso también tiene un sobrecoste. Muchas veces, y lo que se dice siempre de, hay que comprar como a la abuela, que se compramos las cosas de temporada. ¿Ahora en qué estamos temporada? Pues ahora mismo estamos en temporada de níperos, de cereza que está comenzando algo, los albaricoques, las fresas que están acabando casi, ahí todavía, pero ya los precios se van notando. Y todas las frutas de toda la vida, lo que es las naranjas y lo demás, la sandía, el melón, todo eso está comenzando ahora de temporada. Claro, si lo quieres comprar todavía ahora, por ejemplo, en el caso de sandía y melón, todavía tiene precio alto, pero dentro de muy poquito, ¿ya cuándo va a tener, vamos a ver, los precios más bajos? Precios bajos este año, no estimo que no sean muy bajos, porque no hay la cantidad que otro año ha habido. Amiga, nos encontramos también por la sequía. Y se está aguantando algo los precios que están metiendo muchas sandías de Marruecos, y por eso están un poco ahí competiendo, pero un producto de Marruecos no tiene la misma, para mí, la misma calidad que uno de aquí. Primero en los pesticidas, allí está permitido todo y aquí muy poquitos pesticidas. Es lo que me comentan los agricultores de aquí españoles, que dicen, que no podemos competir porque ellos son 300 productos químicos que le pueden echar. Y no hay control, bueno, mientras estén pagando allí a los cuatro que hay, le dan producción, lo que hace, y aquí tienen súper controles de todo. Lo que quiere decir Noel es que lo que vamos a consumir, que sea de aquí, es de calidad. Y tiene todas las garantías, debe tener las garantías. Y eso es lo que encarece mucho el producto. No es lo mismo hacer analítica a la sandía, de todo lo que le echamos, que a una sandía de Marruecos que sabrá Dios lo que le han echado. Bueno, esto es un poco la parte fruta, la parte verdura, que la tenemos más aquí atrás. Y de todo, un poco. Y como estáis viendo, hay de todo, un poco. Yo creo que es como un pequeño cortinglé, pero de barrio. Y intento tener de todo un poco, para que la gente cuando llegue aquí diga, hostia, pues es verdad, lo tienes todo, no tengo que ir a otro lado a comprarlo. Vale, vale, bueno, digo, los clásicos. Los pimientos, la cebolla, los tomates. Por cierto, los tomates, ¿tanta variedad? Bueno, tantos. Yo calculo que tiene de unas 40, 50 variedades. Ahora que normalmente vamos a conocer 6 o 7, hay tomates que te valen un tomate 15 euros. Pero no es para muchos mercados, ¿no? La gente, razonablemente, va buscando... Tú tienes tu clientela, tú ya conoces lo que te piden. Sí, sí. Que te piden más o menos el tomate para ensalada, el tomate... El tomate para hacer gazpacho, un tomate que sea de calidad. La verdad que la gente que viene aquí prefieren pagar un poco más, pero llevarse calidad. Pero porque te quieres comprar tres piezas, un kilo de una cosa... Sí, te ahorras dinero, pero para tenerlo allí en el frío no te gusta, te lo estás comiendo porque te da lástima tirarlo, pero no es porque estás disfrutando con él. Será mejor llevarse tres piezas, una cosa que esté buena, te las consumas y el otro día venga al mercado y te las lleva a otras tres. Bueno, como decíamos, estamos viendo aquí el tema pimiento rojo... Bueno, los pimientos... Eso sí es una de las cosas que ha subido mucho. Mucho. Porque vuelvo a decir que no hay la cantidad que tiene que ver los mercados. Hay menos cantidad, claro. Hay demanda. Sí, yo estoy notando que en los mercados no hay la producción de artículos que otro año ha traído. No sé si es por la sequía, algo pasa ahí. Y la verdad es que, y veremos a ver cómo no llueva este año, me comentan los irruptores de la Axarquía lo que el aguacate está cortando cantidad de árboles, porque no tienen bastante agua para regarlo. A menos producción suben los precios, que es más que todo. Ahí está. O temas en que entre más productos de importación. Sí, está bien porque a menos abaratarían los precios, pero yo creo que es penoso que en un país como en España tengamos que importar cosas para... Bueno, aquí hemos tenido siempre muy buenas... Hemos sido los reyes de la exportación, de las mejores calidades y que tengamos que... Ahora depende de otros países para poder alimentarnos. Yo lo veo penoso. Oye, ¿y tu tipo de clientela? Más o menos, gente más mayor, gente... Gente de todo tipo, gente joven, gente que los padres me compraban a mí y seguían viniendo los hijos. Ah, mira qué bien, has heredado clientes. Sí, hay clientes que llevo conmigo, llevan 30 años comprándome. Qué bien. Lo tienen ya confianza y ya está. Yo es que tenía... De las familias. Me tenía dudas yo a mí esto de que si la gente, un poco la generación más joven, ganas más reacción a venir al mercado, porque aquella decía, es que no puedo venir, no tengo tiempo. Sí, eso es lo típico, pero una vez que viene y prueban las calidades que tenemos, lo mismo en fruta, en carne, como en pescado, y el servicio tan cercano que tenemos y el cariño que le damos a los mercados, no lo mismo llega a un supermercado, hola, cuánto es, pon, pon, que tú hables con ella, te preocupes de los problemas que tienes con ellos. ¿Tienes clientes que a lo mejor tienen tu número de teléfono y me dicen, oye, me hace falta, pues, dos kilos de tomate, tal, 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 y tú se lo preparas? Sí, pero eso yo creo que eso es muy bonito, muy cómodo, pero lo que gusta es venir a ver los precios de las cosas, comprobar la calidad de las cosas, hostia, cuesta, me gusta más, me gusta menos, que te diga, dame dos kilos de esto, ahora sí se lo he hecho, no le gusta. Lo bonito del mercado es venir día a día, ver los precios, y comprar lo que te hace falta. Que te voy a decir que hemos visto todo este frontal, pero que tienes por aquel lado, tienes un poquito más, uno más chiquitito, porque tu puesto hace esquina. Sí, hace esquina, aquí tiene unos pimentitos extraordinarios para hacer los fritos, con unas patatitas muy tiernos, de temporada, tiene unas cachofas de campanilla, unas judías de Belén Málaga, no de Marruecos. Ajá, mira, mira. Y con las basas de coní, frescas, que eso en todos lados te encuentras, que te encuentras, los típicos que encuentras en todos lados. Que las encuentras limpitas, envasaditas, y no sabes dónde es. Sí, pues sabrá Dios, pero calabaza que esto es de cosecha de este año, entonces son cosas de calidad las cosas. Por lo tanto, lo que haga te va a salir estupendo. Bueno, pues ya lo saben. Y buscan productos de cercanía, productos de aquí, y sobre todo, el consejo de un frutero, que le va a decir qué es lo que te puede llevar, qué es la temporada de todo, pues Mercado y Vina Pastora, Hermanos Villalba, donde allí les van a atender, de maravilla, de categoría. Amén. ¿Todo lo paga? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro repasito por aquí por el Mercado de Vina Pastora. Hemos visto cositas, hemos visto pescado, hemos visto carne, hemos visto fruta, hemos estado en el bar de Rocío, así que lo único que falta es que ustedes vengan también aquí y disfruten del bar, y en este caso de todo lo que hay aquí, del ambiente, y de que hagan su compra en el Mercado de Vina Pastora. ¡Hasta luego!